Viernes, 11 de octubre de 2024. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital 202-9431. Tipo, jurisprudencia. Contratación temporal de trabajadores al servicio del Gobierno de la Ciudad de México. Los lineamientos para el programa de estabilidad laboral, mediante nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios u obra determinados, son insuficientes para justificarla. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si los citados lineamientos publicados en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el 31 de diciembre de 2014. Son aptos para justificar la contratación temporal de trabajadores al servicio del Gobierno de la Ciudad de México. que tres determinaron que son insuficientes, por sí mismos, para acreditar la necesidad de la relación temporal de trabajo, el otro sostuvo que son suficientes e idóneos para ello. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, establece que los lineamientos para el programa de estabilidad laboral, mediante nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios u obra determinados, son insuficientes para justificar la contratación temporal de trabajadores al servicio del Gobierno de la Ciudad de México. Justificación. Los referidos lineamientos prevén el mecanismo para la creación de las plazas ahí descritas, su vigencia y las causas de terminación de los nombramientos. Señalan que la actuación del Gobierno atiende a los criterios de responsabilidad para la obtención de un gasto eficiente y determinan como medida de eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos públicos. La creación de plazas temporales, conforme a las disposiciones de disciplina presupuestal contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, y en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente. Sus anexos son un formato en blanco y prevén que el Estado, en su calidad de patrón equiparado, debe especificar las funciones o actividades que desempeñará la persona trabajadora a contratar. Acorde con las jurisprudencias 2A barra diagonal J 164 diagonal 2016, décima, y 2A barra diagonal J 24 diagonal 2021, décima, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Estado, como empleador equiparado, debe justificar el otorgamiento de nombramientos temporales, los cuales sólo podrá expedir cuando así lo exija la naturaleza del trabajo, tengan por objeto cubrir a otro trabajador, o bien, el cumplimiento de una obra determinada. El Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales acordó que los Estados parte, entre ellos México, deben asegurar el estándar mínimo de protección a esos derechos. Con independencia de la situación social y económica que atraviesen, sin que puedan soslayar su cumplimiento. La validez de cualquiera de las modalidades de contratación temporal, por su propio carácter excepcional, exige que concurra la causa objetiva específicamente prevista en la ley y que se demuestre plenamente. Por ser lo que justifica la contratación temporal, como contrapartida del derecho fundamental a la estabilidad en el empleo. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región centro-sur, con residencia en la Ciudad de México. 2D3. Registro digital 202-9432. Tipo, jurisprudencia. Pago de cuotas patronales al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. El derecho de las personas servidoras públicas para reclamarlo es imprescriptible. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el pago de las aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco es prescriptible. Mientras que uno sostuvo que el derecho para exigir el pago de las cuotas que el patrón debió enterar a dicho instituto prescribe en un plazo de tres años conforme al artículo 164 de la ley que rige a ese organismo. El otro estableció que es improcedente esa prescripción, porque las obligaciones de seguridad social se traducen en derechos humanos para las personas servidoras públicas. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro Sur, con residencia en la Ciudad de México. Determina que el derecho de las personas servidoras públicas para reclamar el pago de las cuotas patronales al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco es imprescriptible. Justificación. El artículo 123, apartado b, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la seguridad social y a los principios de previsión social. Como lo hacen los artículos 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo. De San Salvador y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al establecer este último la obligación de lograr por medios adecuados y mediante la vía legislativa. La efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, esto es, la previsión social. Conforme a la interpretación que al respecto ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Existe libertad configurativa para que las legislaturas locales establezcan un régimen de pensiones para las personas trabajadoras al servicio del Estado, siempre que respete las bases mínimas que, como resguardo del derecho de previsión social, la Constitución Federal y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos reconocen. En el Estado de Jalisco se instauró la obligatoriedad para la parte patronal de inscribir a las personas servidoras públicas en el sistema de pensiones y realizar las retenciones correspondientes, así como efectuar sus aportaciones, para lograr el derecho a una pensión, que es imprescriptible. Sin embargo, no establece expresamente un plazo prescriptivo en lo relativo a la falta de inscripción, por ende, al pago de las aportaciones patronales ante el citado Instituto. Aunque el citado artículo 164 contiene la regla general de que los derechos y obligaciones que no tengan previsto un plazo especial prescriben en tres años, no es aplicable para el tema de la inscripción. Por tanto, para el derecho a exigir el pago de las aportaciones patronales al sistema de pensiones, pues se trata de prestaciones derivadas de un derecho fundamental, cuyas bases mínimas prevé el artículo 123. Apartado b, fracción 11, de la Constitución Federal, por lo que, al ser inmanentes a la persona humana, su vigencia es imprescriptible. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región centro-sur, con residencia en la Ciudad de México. 3 de 3. Registro digital 202-9438. Tipo jurisprudencia. Secretario instructor. Carece de facultades para dictar acuerdos, incluso por delegación de facultades del juez, una vez concluida la fase escrita del procedimiento laboral. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si concluida la fase escrita del procedimiento laboral y previa delegación del juez de distrito. En términos del artículo 871, inciso F, de la Ley Federal del Trabajo, el secretario instructor puede emitir acuerdos para preparar y desahogar los medios de prueba admitidos. Mientras que uno sostuvo que sí, el otro determinó lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región centro-sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el secretario instructor carece de facultades para dictar acuerdos, incluso por delegación de facultades del juez, una vez concluida la fase escrita del procedimiento laboral. Justificación. Conforme a los artículos 610 y 871 de la Ley Federal del Trabajo y a la tesis de jurisprudencia 2a barra diagonal j 74 diagonal 2022. Décimo primera. De la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien el juez puede auxiliarse de un secretario instructor para dictar los acuerdos relativos a la etapa escrita del procedimiento laboral. Hasta antes de la audiencia preliminar, lo cierto es que esa facultad, al ser genérica, está limitada a actos de carácter procesal que tengan por efecto el impulso del procedimiento en esa fase. Posteriormente, el secretario instructor carece de facultades para emitir acuerdos sin la intervención del juez, en términos del artículo 871, inciso F, de la Ley Federal del Trabajo, pues lo sustituiría en una etapa en la que la ley no lo autoriza, en contravención al principio de legalidad. El juez, a su vez, carece de facultades para delegarle atribuciones propias de su función. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.